Compacto con lo mejor de estos 90 minutos que palpitamos en el CDF A los 24 minutos, lo ya ha revisado, lo ya ha repasado Desinteligencias defensivas varias Fernández y Santeriza que la veía Ataca la segunda pelota, como se dice en el fútbol Fernández en el cabezazo, puso el 1 a 0 Hasta ese momento era mucho más el cuadro de Naval, ahí vemos la ejecución La peina, compañera en el primer palo Se anticipa, Santeriza que no puede hacer nada para generar el primer gol que tiene Naval Era el inicio del camino hacia lo que a la postre sería el triunfo del equipo de Naval A los 75 minutos, esta infracción trae consecuencias a Mauro Ahí vemos como Isaac Díaz en cara, se cobra la falta, un muy buen arbitraje de Rafael Troncos Un minuto después, esta joyita ¿Qué te parece Gardo? Notable De verdad, un gran gol del mejor jugador de la cancha, el volante mixto Le pega bastante bien el pie de apoyo, tres dedos Y hace una comba distinta, lo que no permite a buen portero Santeriza llegar para poder atajar ese tiro La cara de Raúl Toro que demostraba que se estaba complicando todo, quedaba muy poco Pero algo de vida le quedaría, y esto es crucial, lo de Quintetú Muy bien el principal del partido para sancionar penal Muy bien cobrada la falta desde los 12 pasos Debió también a lo mejor amonestar a Andy Lacroix Y ahí vemos la ejecución 60 segundos después vendría el descuento por parte del goleador Curicano por Pereira A Seb que le adivinaba el lado, pero era muy complicada esa pelota, era el 2 a 1 Uno de los déficits del cuadro Curicó son los goles Y lo único que ha marcado es Pereira ahora desde los 12 pasos El sempietérdino que tiene el fútbol nacional El fantasma Pereira para poner el transitorio y definitivo 2 a 1 Quedaba para soñar poquitos minutos y ojo lo destacó Mauro Se fue con todo arriba de Curicó y por ahí pudo tener el empate El silbato que acabamos de escuchar era el de Rafael Troncoyo Que le bajaba el tren a este compromiso Y tras 90 minutos fue Naval el vencedor Entel nos presentó el compacto con lo mejor del partido